¡Hola Shinubis de YouTube! Mirage, un multiverso de Mirafor, significa el comienzo de un nuevo capítulo en nuestro legado. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque si no estás te invito a que te quedes a ver. ¡Hola a todos! ¡A la Choi! ¡A la Choi! Hoy aprenderemos sobre Mirage, un nuevo mundo de Mirafor, donde los jugadores pueden secar sus personajes NFTs en una batalla real-time por honor y gloria. ¡Honor y gloria! Dime en el final de la batalla. Este sistema, miren, yo ya voy adelantando, me imaginaba, está más que claro que en un mundo. Hay que tener plata para esto. Este tipo de juegos hay que tener plata, pero... hay algo interesante. Vamos por parte. Bueno, la jornada de los caracteres Ok Conquistar Bien Acá vamos a conquistar los territorios Con los personajes, vamos a tener peleas Con los personajes Con los personajes NFTs En Vichon, Snake O el Valle de la Luna Bueno Va a tener Raid Boss O sea, va a existir Raid Boss PVP y ojo Bueno, la conquista de los Valles Yo le entendí muy bien como es el tema de la conquista de los Valles Ok, grandes premios Perfecto A ver Yo cuando me quejé cuando sacaron el video Antes de proseguir con esto Fue por lo siguiente Un día antes lanzaron el Drain Que significa Iban a inyectar un millón de Wemix en el mercado Y poner a la venta Ok Que significa Por AIDRA Por AIDRA Y que significa esto Que con el video Que hicieron anteriormente Que era super choto Para lo que están O sea, comparado con este video Ustedes pueden ver que hay mucha info Y es un video que tiene mucho más trabajo Que aquel que vimos antes Cuando yo mencioné Que la empresa Estaba haciendo un intento desesperado Tal vez no era el término exacto Para lo que realmente quería pasar Lo que yo interpreté de aquello Fue un intento De manipular el mercado Para que subiera el precio Del AIDRA Del Wemix En fin No me gustó No me gustó para nada eso Porque Demasiada casualidad Y en este mundo Miren No hay tanta casualidad Así como parece Manejan Manipulan el mercado Y no podemos ser tan ilusos A veces De ir a los extremos Si manipulan No, no manipulan No sé Hay casualidades Hay casualidades Porque Saber que manipulen o no Es indiferente O sea, da igual la verdad Pero Nos sirve para quedar atentos Porque Sacaron el Drain Y al otro día Sacaron el videito Y este tipo de cosas Que se yo En fin En un comentario que traigo Quiero ver los free to plays Con esto Y ojo eh Para los que tienen Varios personajes NFTs Pueden participar De esto Ya, tenes tres baños Mira, tenes tres baños Ok Yo no sé si Si solo una persona Que conquiste el vacío Hay un ranking Eso es lo que no me quedó Muy claro Mira ahí Hidden Valley Capture Ok Bien, bien Se accede a través de Mirage Ah, y ahora vamos a la página Y vemos eso Aquí hay un tiempo Para poner Para participar Bueno, ponemos Para elistar Los personajes En el valle Que queremos Hasta cinco personajes Se pueden En total Quince Necesitamos vigor Ahora vamos a ver Para que más se usa El vigor No solo para enlistar Estás preparado Para considerar Y preparar Un gran gran De estrategia Asociada Con el posicionamiento Y la lista De tus personajes NFTs Primero y más Todas las batallas Con el Mirage Hidden Valley Capture Están basadas En una medida Unita Known Como el Mirage Score El poder El poder El poder El poder El poder El gran número De Dark Steel Como revert Ok, cuanto más poder Más Dark Steel Se ganaría Lo que no tengo claro Ah, y sube el porcentaje De los otros personajes También Ok, si el personaje Derribado Contra otro oponente Quedaría Siete días Básicamente Inutilizable Pero podés Usar vigor Para reducir A cero El tiempo Y volver a A reintegrarlo Pero cuesta Su vigor Hacia abajo Ven Nice Perfecto Me gusta Muy bien Bueno Determina La posición Bueno En Bichon O sea Es como que Muy interesante Miren En Bichon Se van a poder Poner Los Uncommons Creo que Por ejemplo Los más fuertes Se van a poder Poner en Bichon Ojo Lo que si no se va a poder Hacer Por lo que tengo entendido Es que Por ejemplo Cuando ustedes ven En el NFT Hay tres colores Que es el Verde Azul Y rojo Los verdes No van a poder Ir más allá De Bichon Sin embargo Los azules Pueden ir a serpiente Y los rojos Podrían ir a Valle de luna sangrienta Y creo que pueden Participar a nosotros A la hora de poner Tus personajes Y armar la estrategia Bien Hasta 15 NFTs Por lo que voy Entendiendo Puede tener Una wallet A la hora De participar De este evento Bien Bueno Hay un ranking Ok Es casi como si Fuera tu equipo De Axie Infinity Algo similar Solo que Por lo que veo Es super automatizado Ah no El porcentaje Según la cantidad De personajes Ahí lo que estaba Comentando En total 15 personajes 15 personajes Once every 12 hours The battle Of the hidden valley Capture Will come to end All subsequent Entry or exit From hidden valleys Bebe temporarily Restricted From one hour Prior to the harvest Period Ok Creo que es más o menos Migo que Tenemos una hora Supongo Para conquistar Ok Los victorios Will receive A share of dark Steel victoriosos bueno, ganan un porcentaje de los valles y septaria según el nivel de la conquista de Lydra bueno, una cosa que me queda acá que es una duda, yo no sé a mí me gustaría saber que me comentaran en la caja de comentarios los que saben que es lo siguiente, primero, esos personajes creo yo, o sea, por lo que tengo entendido, no se van a poder usar eso es muy positivo segundo realmente es así, o sea, si se pueden utilizar, me parece que es medio me otra cosa muy importante los personajes más altos, por ejemplo de rarezas más altas, empiezan a tener un valor más alto es decir, ya no vale la pena solamente llegar a 100k de poder ahora lo que va a pasar es que los personajes un común un común o sea, los verdes que lo que determina es el nivel el nivel determina presten atención en eso creo que a partir del 80 no, a partir del 90 ya era raro bueno, no me acuerdo es cuestión de avanzar sus personajes para poder tener algo relevante en su cuenta y tener realmente ingresos creo que solamente subir a 100k a día de hoy a día de hoy no es tan rentable en ese sentido pero va a haber cierta demanda de los NFTs justamente por esto estoy ansioso para ver lo que pasa pero claramente hay que ser muy claros en este asunto esto acá es para la gente que pudo haber farmeado varias cuentas y las llevó adelante yo creo que con 2, 3 personajes poder incluso uno se puede poner a farmear para participar de esto no sé que tan rentable puede ser pero claramente que esto es para gente que tiene poder adquisitivo o sea, es como que hay que ver y no solo eso sino para el que es más vivo y puede ir farmeando y vendiendo y comprando que tiene otra mentalidad y supo aprovechar todas las oportunidades que nos vino trayendo el juego antes de proseguir con el video mi amor futuro de miraje bueno es ok obviamente escuadrón 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 una pequeña parte de character elite en la vida Invest Hydra into NFTs Ok, invertir el Hydra en NFTs Expand Yor Escuadrón Ok, primer paso, conseguir Dark Steel Segundo, refinar Hydra Tercero, invertir el Hydra en NFTs Es decir, que vamos a comprar Los NFTs con Hydra Hasta los NFTs se están comprando con Hydra Lo que yo sabía era que La tienda De X Draco Había cambiado de Dracos por Hydra Los NFTs también cambiaron What the fuck, a ver, déjenme ver No, ni era por Hydra Era por Wemiscredit Bueno, en fin, Hydra lo transformas A Wemiscredit Bien, lo que les comentaba acá Si, a partir del nivel 90 ya es raro Estos acá van a empezar a subir su precio O sea, todos los personajes que sean A partir del nivel 90 Son personajes que van a valer más Es decir, si yo creo que A partir del nivel 90 son raros Estos personajes el precio va a subir Significativamente, gente Subir significativamente Comprar un personaje Igual no es el level Ah, no, es el poder o el level Yo ya estoy confundido Es el poder Ok, 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 ok Yo pensé que era el level Pero bueno, no, es el poder Es el poder que determina eso Pero bueno, es como que también Un promedio, ¿no? Bueno, por lo general la gente que es ese nivel Tiene ese poder Y nada, estas verdes acá Cada vez van a valer menos, obviamente Uy, esta acá fue atrevido Puso dos mil dólares casi Este sí, ¿eh? Este sí Tiene huevos, ¿eh? Al poner este precio ¿Por qué será que puso este precio? Bueno, tiene un collarcito acá Las skills ahí Bueno, no es que tenga Las pets de la vida Pero Bueno, ¿no? A ver A ver Y no Bueno, para farmear Nice Bueno, tiene esto Nada mal Tiene un deck de esto Interesante Mist art Ok 13, 12 El códex Está en 292 Ok, 223, perdón Y nada mal 223, ¿no? Bueno, un collar tier 2 Nice Bueno, no sé No sé por qué tan caro, la verdad No sé por qué tan caro No sé por qué tan caro No sé por qué tan caro Pero bueno En fin Cosas, ¿no? Cosas que aparecen Y bueno, acá ya tenemos el miraje Acá tenemos la canción de miraje No hay más especificaciones Pero estamos viendo dentro del video Lo que Lo que nos va presentando, obviamente Esta cosa, ¿verdad? Pero es súper peito bueno esto, la verdad Pero es súper peito bueno esto, la verdad Pero es súper peito bueno esto, la verdad La verdad Lo que se trata No sé por qué se trata La verdad Enfine Todo Enfine Ok, cooperación Competición Ok Bueno, conquistar baches Es lo que va a venir Prepara tu army Tu grupo Boss raid, eh Miren esto, boss raid Lunatic Taylor Esto acá es cross Estoy ansioso para ver como es la cosa El desafío, ok El terror de raíz bot Boss raid Close your eyes Bueno, mi amor Mi amor Bueno, está de más decir que es pay to win, ¿no? Ahora es hora de mirar Mere 4 Become un comandante Para llevar a tus personajes a la victoria Un nuevo mundo Un edad de nuevo conquist Bienvenido a Mirage ¿Puedes escuchar la canción de Mirage? Esta Esta Bueno Conclusión Para los avivados Que tienen sus par de NFTs Tengo dos dudas La primera La primera ya comenté Que era relacionada al tema de Si usas en Mirage El personaje lo vas a poder usar Y la segunda es la siguiente ¿Cómo funciona la conquista? ¿Es una pelea contra otro? ¿Y el que gana conquista? ¿O es un ranking? Que dependiendo de tu ranking Es cuánto ganas Eso no me queda muy claro El tema del valle Por lo que voy viendo Los NFTs Tal vez tengan que estar en un server No sé la verdad No quiero opinar mucho Porque no logré entender esa parte Es decir El tema de conquista de los valles Pero eso ya sabemos Que hay que conquistar los valles Vamos a llevar a un porcentaje Obviamente Y Bueno Es el tema de De que no sé si van a poder usarse Creo que yo que no se van a poder usar Y creo yo que va a ser Los personajes van a tener que estar en el mismo server Creo yo Creo yo No estoy seguro Bueno me voy retirando Este video quedó un poco extenso Y nada Si te gustó Dale like Si no te gustó Dale like Si llegaste acá Dale like Y si llegaste acá Quiero que comentes realmente Porque quiero saber tu opinión Y gracias De verdad